La telefonía es un poco difícil, pero mucha atención a este informe especial, porque se escuchan disparos, hay enfrentamientos en este momento. Voy con usted, Zulicálix. Así es, abogado Pablo Geraldo Matamoros, televidente de Able Como Habla Televisión Digital. Como lo hemos mencionado, esta es una operación en curso que se está desarrollando y en estos momentos lo que nos han informado es que varios pobladores de este sector pues están tratando de bloquear lo que es el acceso para la salida de las personas que han sido detenidas. Hemos escuchado pues una ráfaga de disparos en estos momentos. Hay agentes movilizándose por todo este sector con armas en mano en estos instantes tratando de ir pues saliendo de esta zona donde nosotros nos encontramos. Como les digo, hay una buena cantidad de pobladores. Nosotros no tenemos acceso a llegar en estos momentos ya que nos hemos quedado en el punto donde se encuentran las personas detenidas. Sin embargo, vamos tratando de ir pues narrando poco a poco lo que va ocurriendo, lo que sí es que nos han informado que pues ya el acceso, como les digo, para poder ingresar a este sector de la colonia San Isidro aquí en el merendón pues ya ha quedado prácticamente bloqueado y es por eso que los agentes han tenido que tratar de dispersar a la población, pero al ver que ha sido bastante difícil pues han tenido que hacer algunos disparos al aire. Así que vamos a ir informando lo que está ocurriendo. Abogado Pablo Geraldo Matamoros, el ambiente pues se encuentra bastante tenso en estos momentos. Como les digo, se reportan al menos unas cinco personas detenidas y lo que nos dicen es que es una operación de bastante impacto. Personas que estarían involucradas en el liderato de estructuras criminales. Así que nos mantenemos siempre expectantes de poder informar pues de todo lo que va ocurriendo en este sector de la San Isidro, aquí en el sector de la montaña del merendón. Abogado Pablo Geraldo, siempre obviamente con la precaución necesaria para poder informar de los hechos al estilo y hable como habla Televisión Digital. Voy con usted nuevamente. Bueno, muchas gracias y regresamos hasta la próxima.